Bueno, no es sólo el hecho de que estamos cambiando el vestido, estamos cambiando muchas cosas en la continuidad del noticiero y en la forma de presentar las noticias. Creo que a partir de hoy vamos a tener una presentación un poco más personalizada, donde los periodistas se van a vincular un poco más a la presentación. Queremos profundizar también un poco más en la investigación, en reportajes y en algo bien importante, en atender las denuncias de la gente. Algo muy parecido a lo que hemos venido haciendo tanto en Zona Cero como en Emisor Atlántico. O sea, que la televisión también sea un camino para que los televidentes puedan dar a conocer sus inquietudes y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, intentar resolverlas. Y en este acompañamiento que vamos a tener, van a haber muchas notas relacionadas con problemas de la comunidad. Vamos a estar permanentemente en los barrios, no sólo de Barranquilla, por supuesto, Cartagena, Santa Marta, Montería, donde estén nuestros corresponsales, siempre con notas relacionadas con problemas de la comunidad. Porque este es un noticiero que tiene más de 25 años, es un noticiero que ha sido líder en materia de informativa en el Caribe colombiano a través de Telecaribe. Y creo que lo más importante es que hay que estar también acordes a la innovación, a cambiar, a darle una nueva presentación a las noticias. Bueno, ahora estamos sacando unos números de WhatsApp. Está el Twitter de la emisora, está el portal de CB Noticias. Yo creo que hay muchas formas de que la gente se comunique con nosotros para que tenga el contacto con los periodistas. Ahora, entiendo que mucha gente en las ciudades conoce nuestros corresponsales, acercarse a ellos para que ellos también puedan, de alguna manera, escucharlos y dar a conocer las inquietudes que tiene la gente.